Hola a todos, me encanta que estén aquí. Este espacio es un compartir, un lugar para encontrar el arte de vivir. Yo soy Natalia Botero y me emociona muchísimo cada nuevo episodio de este podcast. Aquí tenemos el propósito de compartirles experiencias, metodologías, hábitos y mucho más para vivir cada día una vida más consciente. Gracias infinitas por compartir con nosotros este espacio, regalarnos una de las cosas más valiosas que tenemos, el tiempo, y abrirnos las puertas de uno de los lugares más preciados, el corazón. Vamos a comenzar y te vas a ubicar en un espacio tranquilo donde puedas llevar a cabo esta meditación y no tengas ninguna interrupción. Vas a sentarte muy cómodamente o también te puedes acostar boca arriba con tus brazos a los lados y vas a comenzar cerrando tus ojos. Este séptimo episodio está enfocado en el pilar alma, este lugar sagrado y poderoso donde encontramos la luz de la autenticidad y la esencia de nuestra existencia. Esta es una meditación para terminar el día, perfecta para realizarla antes de acostarte a dormir, para poner en calma tu mente y disfrutar de lo que tienes, este momento, ahora. Es un momento para reconectarte, amarte y escucharte. Vas a relajar tu lengua, vas a separarla de tu paladar, vas a relajar tu boca, tus hombros, vas a bajar por tu abdomen, vas a soltar tu cadera y vas a relajar tus piernas. Imagina que estás flotando y hay una fuerza superior, una energía que te sostiene. Y vamos a comenzar conectando con la respiración, tomando conciencia de ella, inhalando lento y profundo y exhalando por la boca, soltando todo lo que quieres soltar. Nuevamente vamos a inhalar lento y profundo y exhalamos todo el aire por la boca. Vamos a continuar y a mantener esta respiración durante los siguientes minutos sintiendo todo todo el aire que ingresa por tu nariz, que se va distribuyendo por todo tu cuerpo. Y luego sintiendo ese aire como sale por tu boca, como cambia la temperatura, como nos va ayudando a soltar, a entrar en calma y a conectar. Lo que tenemos es este momento, es ahora, es este espacio. Vas a comenzar agradeciéndote a ti mismo, a ti misma, por regalarte este momento, por estar aquí, por nutrir tu alma y por recordarte permanentemente que en ella es donde encuentras la luz y la esencia, es donde encuentras y descubres la razón de tu existir. Inhalas lento y profundo. Exhalas. Vamos una vez más, inhalas. Exhalas. Y mientras inhalas y exhalas, vas a decir mentalmente tu nombre. Te vas a reconocer y vas a agradecer tu existencia. Vas a agradecer por cada latir de tu corazón. Te vas a concentrar en sentirlo, en escucharlo. En tenerlo presente y en agradecerle por ser ese motor que día a día late con profunda pasión. Y mientras escuchas ese latir, continúas inhalando. Lento y profundo y exhalas. Y escuchas cada vez con más intensidad tu corazón. Estás tú con él, con ese latir, con esas infinitas ganas de vivir. Cada día estás lleno de retos, de momentos de profundas alegrías y también de profundas dificultades. Nosotros tenemos tres poderosos instrumentos que día a día nos acompañan a sobrellevar cada situación. El cuerpo, la mente y el espíritu. Hoy, en esta conexión, vas a traer a tu mente aquellos momentos de alegría que viviste hoy. Vas a traer probablemente el beso de la mañana con la persona que amas. Vas a recordar el momento en que salió el sol. Vas a recordar el desayuno tan delicioso que tuviste. El baño que te diste bajo una ducha deliciosa al sentir del agua caer. Vas a recordar la cama donde dormiste. Vas a recordar la sonrisa de la persona que te cruzaste en tu camino. Y todas las alegrías que hoy la vida te regaló. Por más pequeñas que sean, son alegrías que van nutriendo tu corazón. Que van pintando tu vida de profundo color. Que te mantienen firme. Que te llenan de motivación para continuar. Vas a traer todos esos momentos. Desde el momento en que te levantaste de la cama. En que abriste tus ojos hasta este instante que decidiste estar aquí. En esta conexión. Y vas a agradecer por cada uno de esos momentos. Porque te llenaron de vida. De energía. De luz. De color. Porque te regalaron sonrisas. Porque te regalaron felicidad. Y la felicidad. Trae mucha más vida. Inhalas lento y profundo. Y exhalas. Botando todo el aire por la boca. Nuevamente inhalas lento y profundo. Y exhalas con mucha gratitud. Por todo este día maravilloso. Por todo lo bueno. Por todo lo positivo. Tomas mucha conciencia de cada cosa. De cada momento. Y vas a darte cuenta de la infinidad de cosas. Que pasan positivas que tienes por agradecer. Ahora vas a traer a tu mente todos los momentos difíciles y densos que tuviste en el día. Y vas a comenzar a sentir todas esas cargas acumuladas. Vas a identificar en qué lugar de tu cuerpo las estás cargando. ¿Dónde te pesan? Vas a comenzar a observar qué sucede en cada una de esas partes. Si te duele. Si te molesta. Si te incomoda. Vas a sentirlas a tu manera. Sin querer cambiar ese sentir. Tal cual están. Las vas a vivir. Las vas a sentir desde la gratitud. Vas a tomar conciencia de ellas. De eso que estás cargando. Porque los días traen momentos también muy difíciles y llenos de retos. Inhalas lento y profundo. Exhalas. Continúas la conexión con tu respiración. Con la vida. Con el aire. Con el oxígeno. Y mientras continúas esa conexión. Observa todo este sentir. Siéntelo. Percibelo. Manteniendo conciencia. Del flujo de la respiración. Vas a comenzar a visualizar. Como cada una de esas sensaciones y cargas. Se van elevando y desapareciendo. Es como si salieran por tu respiración. Imagínalo. Tenemos en la mente un gran poder. Y es el poder de la imaginación. Imagina como cada una de esas sensaciones. Como cada uno de esos momentos del día. Como cada uno de esos retos. Que te pudo haber llenado de estrés. De angustia. De ansiedad. De tristeza. Se van elevando. Se van elevando. Y van desapareciendo. Es como si salieran por tus poros. Por tu piel. Tú vas a ir soltando. Y vas a permitir. Que ellos vayan desapareciendo. Y a medida de que vas soltando. Vas agradeciendo por todo lo que cada uno de ellos te enseñó. Por lo que aprendiste. Porque así hoy no tengas la respuesta. De la razón de ser. De por qué eso sucedió. Todo con seguridad tiene una razón de ser. Agradece este corazón. Porque por más difícil que haya sido. Así no comprendas el por qué. Tú confías. Y tú crees. Confías en que pasó por una razón. Y en que eso. Cada vez te hace más fuerte. Confías en que la vida tiene preparado para ti lo mejor. En el momento correcto. Y que te pone pruebas. Para acercarte a eso que quieres ser. Para tocar el cielo que quieres alcanzar. Recuerda. Que uno de los poderosos instrumentos que tenemos es la mente. Y que con ella. Tenemos la capacidad de transformar. Todas esas dificultades y esos retos. En grandes oportunidades. En momentos de gratitud. En experiencias que te enseñan para ser cada vez mejor. Vas a recordar que en momentos de oscuridad. Siempre hay una luz cargada de oportunidad. Y solo tú. Puedes transformar esos pensamientos. Solo tú. Puedes transformar esos retos. Y si te enfocas en esa oportunidad. Tu luz va a brillar. Multiplicada. Mucho más que una estrella fugaz. Inhala. Inhala lento y profundo. Inhala. 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 Y poco a poco. Manteniendo esa conexión con la respiración. Vas a continuar sintiendo como te sientes más ligero. Más ligera. Como sientes menos carga. Como tu cuerpo va estando un poquito más blandito. Como eso que te soportaba al inicio. Como si flotaras. Hoy se siente más ligero. Hoy se siente menos pesado. Vas a sentir. Y vas a continuar visualizando como por todos los poros. Sueltas todo eso que quieres soltar. El estrés. La discusión. El momento difícil. No fue el día que esperabas. Tantas cosas que pasan en cada día. Pero que nosotros tenemos la gran oportunidad. Y el gran poder. De transformar todas esas emociones pesadas y negativas. En positivas. En emociones de gratitud. Porque nos llenan de enseñanzas. Y de aprendizaje. Poco a poco y lentamente. A medida que continúas inhalando. Lento y profundo. Exhalando. Vas regresando al lugar donde estás. Sientes nuevamente tu cuerpo. Y tomas conciencia de todo lo que te rodea. Mueves lentamente tus manos. Tus pies. Muy suavemente tu cabeza. De lado a lado. Y agradeces. Te agradeces a ti este momento. Este regalo para soltar. Te agradeces. Por decidir terminar el día más ligero de equipaje. Y agradeces también. A cada una de estas experiencias. Que te hacen cada día más fuerte. Esto nos nutre. Esto nos fortalece. Esto nos demuestra la capacidad que tenemos. Con los tres instrumentos. Con los tres instrumentos. La mente. El cuerpo y el corazón. De sobrellevar. Y sobrepasar cada situación. Con carácter. Con calma. Con liderazgo. Con la transformación de los pensamientos negativos a positivos. Y lentamente. Y cuando te sientas listo o lista. Vas a abrir tus ojos. Y recuerdas el poder que tiene tu existencia en este planeta. Estás aquí por una razón. Gracias infinitas por estar aquí. Gracias por conectar con la luz de tu corazón. Que es ahí donde se encuentra la fuerza más grande. El amor. Deseo profundamente que este espacio contigo te acerque a la paz. A la calma. A la serenidad. Y a la tranquilidad. Que tu alma anhelan encontrar. Muy pronto. Viene un nuevo episodio. Para continuar este camino llamado vivir con arte. Una forma de vida basada en siete pilares. Vida con sentido. Conexión con la naturaleza. Arte. Cuerpo. Alma. Trabajo comunitario. Y emprendimiento. Esto es. Vivir con arte. Es el arte de vivir. Los espero con muchísima emoción y con todo el corazón en nuestro siguiente episodio. Este podcast lo pueden encontrar en Spotify, Deezer y YouTube. Y además, los y las invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Instagram y TikTok. Un abrazote y un besote. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.